bienvenidos a radio maría estamos en campaña radio maría quiere crecer qué bonito recordar el acróstico de la virgen maría con m de madre la de maría amorosa abogada la r de reina la y de maría inmaculada y la otra a bueno pues es ella nos acepta como hijos recibimos herencia en la cruz y qué mejor que crezca radio maría pues voluntarios en su mayoría y como dices en agustín da de lo que dios te da da de lo que dios te da y radio maría crecerá a su servidor que le gusta hablar de santos gente de carne y hueso como nosotros que alcanzaron la santidad todos son devotos de la virgen maría así que mexicano alegre y sano donde hay un mexicano está radio maría y nos dice san juan pablo segundo en la basílica de guadalupe que nos dijo de aquí saldrá la nueva evangelización solicitamos tu cooperación no 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 Gracias por ver el video.